Sí, ¿a qué hora terminaba su placer? Cinco y media, seis. Ya, sí, también la gente está recién ingresando. Esperamos unos minutos, Felipe. ¿Perdón? Ahí está la Fabi, ya. O al menos la silla de la Fabi. Hola, Fabi. Hola, Doris, Javi, Felipe. Muchas gracias, profesoras y Betty. Me dijeron que ayer estuvo espectacular en su representación del instituto. No, no creo. Eso fue lo que me dijeron. Yo solamente te paso al coste. Alguien me exageró. Fabi, lo que acordamos con los Felipes fue que Felipe López Andía nos va, yo lo introduzco brevemente a él, Felipe López Andía nos va a contar en qué etapa está el TPP rápidamente. Y entras tú a hacer la primera pregunta y luego Felipe y así entre ustedes se van, le van preguntando para que sea realmente un conversatorio sobre las preguntas y después recogemos preguntas del público. Que no sé, si quieren, pueden recoger, Felipe que recoja las preguntas del chat y a ti yo te hago llegar las del Facebook, por ejemplo. Ah, excelente. Ah, excelente. Deja aprovechar y preguntar la idea, dirigir más que nada las preguntas o aprovechamos para incorporar algún comentario, alguna reflexión. ¿Cómo, cómo, cómo le parece a los felipes? Para no quedar así tan preguntas, que da un poco una. Ah, yo creo que ustedes, ustedes dos tienen el rol de entrevistadores participativos, así que pueden tomar el que quieran. Ah, excelente. Así que yo tengo esta, no sé si hay una. ¿Tú quieres presentar a Felipe o lo presento yo? No, yo prefiero que yo. No, la Javi, la Javi que fue el comando organizador. No, no. Usted había quedado como en las palabras iniciales y ahí lo presento. ¿Hay alguna pregunta adicional? Yo les mandé a ti y a Felipe Muñoz, les mandé dos preguntas que llegaron por mail. La radio de la universidad va a tener aquí a su periodista, que también quedó en mandarnos un par de preguntas. Pero yo creo que las preguntas que tenía Felipe me parece que eran, eran bastantes para que, para que tampoco estemos, para que tampoco abusemos del tiempo de Felipe lo que un día que, me imagino que. No hay problema con el tiempo, no, 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 no tengo ninguna restricción en ese ámbito. Me parece, me parece, tampoco, igual tampoco. No diga eso, Felipe, porque nosotros vamos a, pasamos de lado. Hay muchas preguntas sobre el TPP que no se cierra. Estoy empezando a ser plenarios. Pero excelente. Ya, listo, ya, choco. Vamos a dar un par de minutos porque en el Zoom la puntualidad es de un minuto. Ya se está transmitiendo, ya estamos transmitiendo en Facebook también, así que. Ya me voy a cambiar. Muchas gracias, Kaby. Gracias a usted y perdón. Gracias. 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 En virtud de ser puntuales, les parece a nuestros tres panelistas si damos inicio. Buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. Este es el inicio de un ciclo de conferencias o webinars que el Instituto pretende organizar para, como parte de la responsabilidad que tiene la universidad de informar y hacer un análisis de los distintos procesos internacionales que vive Chile. En esta primera sesión le hemos solicitado al director general de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, quien además ha sido el jefe negociador del TPP, que participara con nosotros en una especie de plática un poco más informal con nuestros profesores, como para entender algunos de los mitos y las realidades de este acuerdo que ha causado revuelo recientemente en su proceso de ratificación y que ha sido ya ratificado por algunos países desde el 2008 y en este momento está en la palestra de discusión en nuestro país. Por lo cual, además de nuestros profesores, la Radio Universidad de Chile está retransmitiendo, estamos también en Facebook y les pedimos por favor que dejen sus preguntas en el chat también. Felipe, con agradecerte mucho el que hayas aceptado nuestra invitación. Nos gustaría si brevemente nos puedes contar en qué parte del proceso está el TPP y cuáles son los pasos que le quedan para después proceder a las preguntas que te realizarán nuestros profesores. Y te reitero, muchas gracias con tu positiva disposición siempre al Instituto Económicas Internacionales. No, muchísimas gracias Doris, muchas gracias al Instituto por la invitación, por organizar esta actividad. Por supuesto, para nosotros desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales siempre va a ser una excelente oportunidad la de conversar respecto a los distintos procesos de negociación en materia comercial que estamos llevando a cabo y en particular en este caso respecto a un tratado que como bien decías tú, ha generado tanto interés, tanto debate a nivel nacional. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad. Respecto a tu pregunta, bueno, obviamente el tratado continúa en el marco de su tramitación legislativa. El tratado ingresó al Congreso Nacional en el año 2018. Ingresó en septiembre del año 2018, cumplió de manera íntegra el primer trámite, es decir, su consideración por parte de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados lo aprobó en abril del año 2019. Y luego de eso, entonces, inició su segundo trámite en el Senado, prácticamente el mismo mes de abril del año 2019. Por lo tanto, estamos cerca de cumplir ya dos años de tramitación en el Senado. En el Senado fue analizado por tres comisiones. Por la Comisión de Relaciones Exteriores, en primer lugar. Luego, por la Comisión de Hacienda. Y, finalmente, por la Comisión de Constitución. En el caso de la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión destinó más de 40 sesiones para conocer los distintos aspectos del tratado y escuchar a distintos representantes de la sociedad civil con interés y con visiones, con opinión, con respecto a distintos aspectos del tratado. En las tres comisiones que yo acabo de mencionar, el acuerdo fue aprobado. Y lo que resta es su consideración por parte de la Sala del Senado. Y ese sería, entonces, el último trámite que restaría en su tramitación legislativa para determinar, finalmente, si es aprobado o no por parte del Congreso. Como bien decías tú también, el acuerdo se encuentra en vigor. Hay que recordar que este acuerdo fue suscrito por 11 países. Para su entrada en vigor, requería de la ratificación de seis de ellos. Eso se verificó durante el año 2018. Y en diciembre de ese año, el acuerdo entró en vigor para esos seis países que fueron los primeros que lo ratificaron. Posteriormente a eso, Vietnam se agregó, fue el séptimo país que lo ratificó en enero del año 2019. Por lo tanto, desde esa fecha, el acuerdo se encuentra en operación entre siete países. Solamente, para recordar, estamos hablando de Japón, de Canadá, de Australia, de Nueva Islandia, de Singapur, de México. Y, por supuesto, de Vietnam. Hay cuatro países, por tanto, que aún no lo hemos ratificado. Además de Chile, está Perú, está Malasia, y está Brunei, que son aquellos que todavía no lo hemos ratificado. El acuerdo no contempla un plazo para que los países ratifiquen el tratado. Por lo tanto, desde esa perspectiva, aún no hay ninguna restricción desde esa perspectiva. Y quizás para terminar con este punto, señalar de que el acuerdo, dada su operación ya desde el año 2019, ha venido sosteniendo reuniones en términos de su comisión administradora. El acuerdo tiene una comisión que se encarga de monitorear su funcionamiento, su aplicación. El primer año, el año 2019, Japón tuvo la presidencia de la comisión, y por lo tanto, ellos organizaron todas las reuniones de la comisión. Chile participó, y el resto de los países, todos los países suscriptores, sin perjuicio de haberlos ratificado o no, hemos tenido la opción de poder participar en esas reuniones. El año 2020, la presidencia la asumió México, y por lo tanto, también todas las reuniones fueron de la comisión y de sus comités fueron organizadas por México, evidentemente por el tema de la pandemia. Las reuniones se realizaron de manera virtual. Y este año, la presidencia la... Perdón, cometió un error. El primer año, la presidencia la tuvo Nueva Islandia como depositario del acuerdo. Perdón, el error. Este año, el año 2021, la presidencia de Brasil asume Japón, y bueno, y se espera, ¿no es cierto?, de que Japón finalmente organice todas las reuniones de los comités y de la comisión. Por lo tanto, el acuerdo se encuentra en plena operación entre los siete países que lo han aprobado, y bueno, nosotros desde acá esperamos, evidentemente esperamos que poder sumarnos a ese grupo, ojalá, dentro de este año. Eso, eso a modo general respecto a cuál es la situación del tratado en este momento. Muchas gracias, Felipe. Ahora, la profesora Fabiola Civetti, quien coordina el Magister de Estrategia Internacional y Política Comercial, iniciará la entrevista y luego procederemos con el profesor Felipe Muñoz. Muchísimas gracias, directora, es un gusto saludar a todos, a todas que nos acompañan en esta tarde hoy, y un saludo muy especial a aquellos que me acompañan en este conversatorio, profesor Felipe Muñoz, y en particular el director Felipe López Andes. Es un agrado tener su presencia aquí con nosotros y poder reflexionar sobre este acuerdo que implica una discusión muy intensa y sobre todo una preocupación, por cierto, en términos de aplicación de este tratado. Porque obviamente este tratado tiene algunas características que son muy particulares y obviamente dentro de este punto de vista yo creo que una pregunta que nos gustaría poder escucharlos es que dentro de este tratado ¿cuáles son los principales elementos que se incorporan al CPTP? ¿Y cuáles serían las grandes diferencias en relación a los demás acuerdos comerciales en general? Sí, a ver, lo primero que hay que señalar es que estamos en presencia de un acuerdo comercial amplio, es decir, aborda de manera bastante comprensiva el universo de temas o de temáticas que uno puede identificar que son importantes a la hora de regular el comercio internacional. por lo tanto yo diría que uno podría categorizar las temáticas desde aquellas que son más tradicionales que vemos de manera más frecuente en los acuerdos comerciales yo diría desde prácticamente desde la década del 90 es decir, todo lo que tiene que ver con la liberalización o el comercio en materia de comercio de bienes con todas sus disciplinas asociadas por supuesto todo el mundo vinculado al tema del comercio y servicios pero ahí también recogiendo la experiencia más reciente los desarrollos las temáticas más recientes que se han ido generando en el comercio internacional pero además con un componente muy importante lo que nosotros denominamos los elementos que hacen parte también de una agenda más bien progresista o inclusiva del comercio internacional y con esto me refiero fundamentalmente a capítulos o normativas bastante robustas y desarrolladas en materia de la relación entre el comercio y el medio ambiente entre el comercio y la protección de los derechos laborales el abordaje de la temática para efectos de garantizar el que la pequeña y mediana empresa pueda incorporarse de una manera efectiva al comercio internacional es decir temas que cada vez más incluso no puede observar la tendencia la evolución de esos temas con posterioridad a la negociación del TPP que han venido asentándose de una manera mucho más consistente y fuerte en las discusiones del comercio internacional como por ejemplo los temas vinculados a la relación entre el comercio y el género en donde el TPP también hace los primeros instrumentos que hace un primer señalamiento en términos de destacar la importancia de que las mujeres puedan participar e incorporarse ¿no es cierto? a el comercio internacional de una manera relevante es decir yendo a la pregunta efectivamente este es un acuerdo que se hace cargo de los temas tradicionales del comercio internacional pero incorpora evidentemente temáticas nuevas y por eso nos parece y siempre lo hemos denominado desde las primeras etapas de la negociación como un acuerdo que se alinea con las problemáticas y los desafíos que presenta el comercio internacional en el siglo XXI ahora si pudiera quizás identificar algunas áreas que me parece que son relevantes desde el punto de vista de hacer la distinción con respecto a los acuerdos quizás más antiguos en materia comercial efectivamente creo que hay áreas como por ejemplo en materia de economía digital de comercio electrónico por citar un ejemplo que me parece que son temáticas son materias que reciben un tratamiento innovador e importante al alumno ¿cierto? de las discusiones en materia del comercio internacional es por ende entonces que me parece que desde el punto de vista de la mirada más general es un acuerdo que responde de manera plena quizás lo podemos ir tratando con más detalle a continuación pero responde de manera bastante completa a las temáticas y como digo a los desafíos que el comercio internacional presenta en la actualidad Felipe hola a todos todas muy buenas tardes Felipe uno de los principales temas que se ha discutido es el beneficio en materia comercial que pudiese tener el TPP atendiendo que Chile ya tiene acuerdos con el resto con los otros diez miembros del acuerdo entonces a juicio a juicio de ustedes de la subrey ¿cuáles son estos beneficios comerciales que traería el acuerdo para el país? Sí a ver nuevamente en este ámbito quizás sería bueno hacer algunas distinciones algunas categorizaciones respecto a los beneficios específicos que el tratado genera para Chile lo primero que hay que decir es que sin perjuicio de que nosotros tenemos acuerdos vigentes como dices tú con el resto de los miembros del TPP hay que considerar que muchos de esos acuerdos ya tienen un número de años considerable hay algunos de ellos que probablemente ya tienen más de 20 años y hay otros de esos acuerdos respecto de los cuales nuestras condiciones de acceso con nuestros productos a esos mercados tienen ciertas limitaciones ciertas restricciones que han que limitan el acceso efectivo de productos muy importantes para Chile en esos mercados entonces quizás una primera consideración respecto a estos beneficios tiene que ver con quizás lo más tradicional lo más clásico beneficio en el ámbito de acceso a mercado es decir rebajas arancelarias importantes en mercado por ejemplo en el caso de Japón en el caso de Vietnam en el caso de Canadá en el caso de Malasia en donde en distintas magnitudes estamos generando oportunidades nuevas comerciales para nuestros productos en dichos mercados por dar un ejemplo en el caso de Japón tenemos un acuerdo ya que tiene cerca de 15 años de vigencia con un número muy importante de productos relevantes para Chile que tienen algún tipo de limitación en su acceso ya sea porque se encuentran excluidos o fueron excluidos del ámbito de aplicación del tratado o tienen algunas contingentes o cuotas que son limitadas y que restringen de alguna manera la posibilidad de llegar en mayores cantidades con esos productos básicamente estamos hablando de cerca de 3.000 nuevas oportunidades comerciales en los mercados que yo acabo de señalar probablemente las mayores se producen en el caso de Japón estamos hablando de cerca de 1.100 productos que van a mejorar desde la entrada en bidor del acuerdo sus condiciones de acceso al mercado japonés en sectores muy relevantes en la oferta exportable de Chile en el sector agrícola en el sector agroindustrial hay un conjunto muy importante de productos que como digo van a mejorar inmediatamente sus condiciones de acceso y eso una situación similar ocurre probablemente con magnitudes un poco menores en el caso de Vietnam como decía en el caso de Malasia en el caso de Canadá y también en el caso de México pero no solamente eso también aquí hay un avance muy importante en un área que es fundamental en el comercio internacional actual que tiene que ver con todo lo que se relaciona con las medidas no arancenas es decir con las regulaciones que muchas veces implican obstáculos o barreras importantes para el acceso efectivo a nuestros productos a distintos mercados y efectivamente lo que el acuerdo contiene para efectos de propender a una mayor transparencia en la adopción de esas regulaciones con mayores niveles de objetividad fundamentalmente asegurando de que ese tipo de medidas no se apliquen fundamentalmente con el fin de proteger o de desplazar o de impedir el ingreso de determinados productos de dichos mercados es muy significativo los elementos que el acuerdo contiene por ejemplo en materia del capítulo en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias o en materia de obstáculos técnicos del comercio hay un tercer elemento que me parece a mí que es muy muy importante y que se se entronca con la naturaleza plurilateral que tiene el tratado que es esta posibilidad de poder generar encadenamientos productivos es decir la posibilidad de poder sobre la base de un mecanismo de acumulación de origen que implica fundamentalmente la posibilidad de poder utilizar insumos o materiales provenientes digamos de cualquier país miembro del tratado poder generar algún tipo de transformación productiva por ejemplo en Chile y poder nuevamente poder exportar o reexportar ese producto transformado sobre la base de estos insumos a otro país del TPP nos parece que es una herramienta muy valiosa muy potente desde el punto de vista de generar nuevas oportunidades de comercio que actualmente no existen y esto implica fundamentalmente que no abandonamos la idea de hablar de productos de origen chileno de origen mexicano de origen canadiense para pasar a hablar de productos de origen TPP que puedan circular al interior de la zona de libre comercio que establece el tratado gozando de las preferencias arancelarias que el tratado contiene y aprovechando la posibilidad de utilizar esos insumos esos materiales de la manera más plena posible creo nos parece que efectivamente ahí hay un elemento de generación de nuevas oportunidades comerciales muy importante no quisiera tampoco no mencionar lo que el acuerdo contiene en materia de servicios somos conscientes de la importancia que el comercio y servicios ha ido generando ha ido teniendo en el comercio internacional de manera global y el acuerdo efectivamente da un paso en el caso de Chile un paso significativo de poder agregar otros mercados por los cuales no teníamos regulaciones en materia de servicios en los acuerdos vigentes para efectos de generar oportunidades para nuestros prestadores de servicios de poder acceder a otros mercados en condiciones no discriminatorias y con la provisión de ambientes estables con certeza para efectos de poder prestar esos servicios algo similar ocurre en materia de contratación pública estamos agregando nuevos países nuevas oportunidades para poder para que nuestros proveedores de bienes para que nuestros prestadores de servicios puedan participar en procesos de licitación pública en mercados en el marco de acuerdos de países con los cuales tenemos acuerdos y que estas temáticas no están incorporadas en esos acuerdos bilaterales y me dejo el ejemplo de Perú nosotros en nuestro acuerdo bilateral con Perú no tenemos materias de contratación pública y el TPP si agrega entonces un mercado como ese pero algo similar ocurre también en el caso de Vietnam en el caso de Malasia por lo tanto yo diría quizás agregar también lo que sucede en materia de facilitación de comercio un capítulo las materias de facilitación de comercio son materias también relativamente nuevas en su incorporación en acuerdos comerciales los acuerdos vigentes bilaterales de Chile no tienen esa temática también nuevamente por la época en la cual fueron negociados muchos de ellos en este caso estamos incorporando un acuerdo que propende mejorar de manera significativa los procedimientos en aduana los procedimientos que permitan la llegada o el desarrollo del comercio de la manera más fluida certera con certeza con predictibilidad que asegura y que le da muchísima como digo muchísima certeza a los operadores comerciales así que desde esa perspectiva creo que el acuerdo genera beneficios concretos en muchos de estos ámbitos que yo he señalado pero no quisiera terminar de responder esta pregunta sin una mirada más política más general y que tiene que ver también con nuestro rol y nuestra nuestra ubicación y nuestra vinculación con una región tan importante como es la del Asia Pacífico efectivamente el CPTPP sin duda ya lo es pero probablemente se va a ir consolidando a medida que concurra el tiempo en un actor muy fundamental en una región que es clave estratégicamente para nuestro desarrollo comercial y económico como es el Asia Pacífico y por lo tanto de esa perspectiva ser parte de un esquema de integración del calado y de la magnitud del CPTPP evidentemente nos permite asegurar y mantener una consistencia importante en las acciones que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo para asentar nuestra participación y nuestro rol en dicha región y lo cual además probablemente se va a ir asegurando aún más cuando uno ve la posibilidad de que el acuerdo pueda ir creciendo en sus miembros a partir incorporando a otros países de la región en primer lugar que pueda permitir generar y consolidar de una manera mucho más importante lo que el acuerdo significa muchas gracias Felipe aprovechando un poco la reflexión que toca mucho el CPTPP sobre obviamente cualquier tratado internacional va a generar una necesidad del estado reglamentar y adaptarse a estas nuevas reglas que son establecidas pero de manera general nos gustaría escuchar si este acuerdo precisamente restringe la soberanía de los países que hacen parte y en particular de Chile por ejemplo en términos de poder hacer políticas productivas o qué visión tendría respecto de esta mirada si yo creo que lo primero que hay que hay que señalar a modo general sobre todo y recalcar cuando estamos hablando de un tratado internacional en términos generales bueno cualquier tratado internacional de una u otra manera conlleva algún tipo de limitación o de restricción a la soberanía de los estados que lo suscriben eso es es de suyo claro no solamente respecto a este tratado sino de cualquier tratado internacional sea en materia económica o sea en alguna otra materia por lo tanto de esa perspectiva cuando se suele invocar el hecho de esta suerte de pérdida de soberanía por parte de los estados en este caso de Chile bueno se tiende a decir algo que pareciera un poquito redundante desde el punto de vista de perder de vista que estamos hablando precisamente de un tratado internacional con respecto al cual los estados que lo suscriben asumen no adquieren derechos y obligaciones fundamentalmente en el ámbito no es cierto que este tratado se incerte ahora en relación con el con el con el CPTPP yo creo que hay que no hay que perder de vista un elemento que me parece que es fundamental que yo usualmente reitero estamos hablando de un acuerdo que reúne a 11 economías a 11 países muy distintos unos de otros con niveles de desarrollo diferentes con esquemas regulatorios distintos claramente por su nivel de sofisticación y desarrollo y que estos 11 países fuimos capaces de poder ponernos de acuerdo sobre la base de un conjunto de reglas de un conjunto de normas de carácter internacional ahora ¿cómo fue eso posible? fue posible fundamentalmente porque el tratado fue diseñado de tal manera de poder establecer un conjunto de elementos que yo denomino de flexibilidades que permitieron en distintos ámbitos del tratado permitieron que los países que todos estos países tan distintos pudiéramos concurrir a la suscripción del tratado ¿a qué me estoy refiriendo con esto? me estoy refiriendo a que si uno hace un repaso de lo que es el texto del CPTPP que aquí lo tengo a mi lado va a encontrar un universo muy grande un amplio abanico de normas de flexibilidad por la vía de excepciones por la vía de salvaguardias por la vía de reservas por la vía de plazos de transición por la vía de esquemas alternativos para el cumplimiento de obligación es decir un número muy alto digamos de elementos que propenden efectivamente a garantizar el que los países puedan adecuarse a las distintas normas que están contenidas en el tratado siendo consistentes con sus propias realidades tanto normativas como regulativas por lo tanto ese es un elemento que me parece que es muy importante tenerlo a la vista cuando se habla muchas veces de lo que implica el CPTPP desde el punto de vista de la carga vinculante obligatoria en distintas en distintas materias y por supuesto que Chile es parte de esos elementos de flexibilidad y de excepción y de reserva que uno puede encontrar en distintos ámbitos en distintos ámbitos del tratado lo tercero que me gustaría señalar es de que el tratado hace un reconocimiento explícito respecto al derecho inherente de los estados a poder regular en distintos ámbitos de sus políticas públicas es decir la capacidad de poder llevar a cabo el desarrollo de regulaciones con el objetivo de perseguir y de cumplir objetivos de políticas públicas está garantizado a lo largo de todo el tratado de manera bastante consistente y desde esa perspectiva a nosotros nos parece que en muchos ámbitos y quizás después podemos irlo viendo ya de manera más específica cómo esto aterriza en distintos ámbitos del tratado es una señal es una marca que se va reiterando reiteradamente a lo largo del tratado por lo tanto nuevamente me parece que es importante contextualizar la mirada y el análisis del CPTPP sobre la base de estos elementos y quizás lo último señalar de que en general en general muchas de las temáticas que pudieran significar un impacto desde el punto de vista eventualmente de un impacto desde el punto de vista normativo del tratado y muchos de esos elementos que ya Chile ha venido recogiendo de manera consistente en sus acuerdos comerciales previos es decir aquí no estamos generando elementos o definiciones desde el punto de vista normativo que puedan efectivamente implicar una limitación una suerte de camisa de fuerza que puedan inhibir el actuar de Chile en distintos ámbitos en el desarrollo de sus políticas públicas muchas gracias Felipe tratando de profundizar un poco lo anterior respecto a la soberanía tanto la soberanía y la capacidad de los países de poder implementar políticas como también los impactos que se pueden esperar del acuerdo por una parte Chile ha mantenido una matriz productiva y exportadora basada en recursos naturales castigistas con un sector privado rentista con poca capacidad de innovación y un sector público también bastante débil en materia de generar políticas que cambien esta matriz tú mencionas que el acuerdo genera bastantes espacios y oportunidades ya sea por la apertura de mercado por el enforcing de ciertas reglas no arancelarias que Chile no podría hacer de manera bilateral y en particular por la acumulación de origen que probablemente es lo que más se busca frente a socios como los de Asia en este sentido y considerando estas características que tiene Chile primero existen políticas que puedan complementar el acuerdo para un mejor aprovechamiento y en esta línea entendemos que la subsecretaría la subrey como tal tiene un rol de negociación que es parte de la cancillería pero finalmente es parte del Estado ¿cómo está el trabajo con otras entidades? ¿qué pasa con Corfo con el Ministerio de Economía con otras agencias para ProChile para este aprovechamiento? ¿qué diálogo existe y qué cooperación hay para que el CPTPP no se termine convirtiendo simplemente en un motor de más cobre de más productos básicos sino que efectivamente sea un elemento que pueda ayudar a una transformación de la matriz productiva? Sí gracias gracias Felipe yo suelo yo suelo señalar respecto a esto que muchas veces se le se le imputan pecados y y y deficiencias a los acuerdos comerciales a propósito ¿no es cierto? de esta suerte de no haber o esta más bien incapacidad ¿no es cierto? de haber desarrollado o desarrollar políticas que propenden ¿no es cierto? a una matriz exportadora con mayor valor poder alejar ¿no es cierto? de una matriz exportadora extremadamente atada ¿no es cierto? a la explotación de materias primas y de recursos naturales y yo creo que en ese sentido cuando se hace esa imputación a que los tratados comerciales que Chile ha venido suscribiendo a lo largo de los años serían el causante de eso me parece que se comete algo una injusticia importante respecto a eso los acuerdos comerciales lo que hacen al final del día son instrumentos son instrumentos que propenden ¿no es cierto? a generar oportunidades para el sector exportador en primer lugar generar oportunidades de mercado oportunidades de desarrollar ¿no es cierto? distintos procesos ¿no es cierto? de exportación con distintos mercados genera oportunidades también en lo que tiene que ver ¿no es cierto? con la posibilidad de poder también a su vez importar productos a nuestro país en condiciones competitivas con mejores precios es decir genera un como digo un instrumento que además lo que nosotros hemos podido ir viendo a lo largo de los años ha generado ¿no es cierto? importantes beneficios para nuestra economía ahora el hecho de que en conjunto con eso no probablemente lo que tiene que ver con nuestra matriz exportadora no haya tenido un cambio sustantivo en los últimos años no tiene que ver necesariamente con el hecho de haber seguido de manera bastante consistente esta política de negociación de acuerdos comerciales probablemente han habido otro tipo de de falencias o de omisiones desde el punto de vista del desarrollo de ciertas políticas para efectivamente avanzar en una en una en una oferta digamos como decía exportable que pueda alejarse de alguna manera de 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 materias de las materias primas de los recursos naturales e incorporarle mayor valor a nuestras a nuestras exportaciones ahora yo diría que en ese escenario hay un elemento que me parece que es bastante potente que el CPTPP contiene y que yo aludía hace un tiempo hace un rato atrás cuando hablábamos de la posibilidad de poder generar encadenamientos productivos sobre la base no es cierto de una utilización plena y fuerte de lo que tiene que ver con los elementos de acumulación de origen es decir la posibilidad de que dada la naturaleza del acuerdo es decir su agregación de un conjunto importante de mercado en una zona de libre comercio estamos hablando de que el CPTPP mirado de manera global estamos hablando de más de un 90% de liberalización o eliminación en promedio de los niveles arancelarios de sus miembros puede generar o debería generar oportunidades nuevas para efectos de desarrollar encadenamientos productivos y que nos pudiera permitir la incorporación de mayor valor en nuestra oferta exportable y por supuesto efectivamente yo creo que ahí hay una y a eso aludía con respecto a la manera a través de la cual desde el sector público podemos aprovechar de una manera más plena los elementos que este acuerdo pero además toda la amplia red de acuerdos comerciales que Chile tiene podemos generar oportunidades que nos permitan por la vía de las políticas públicas adecuadas desarrollar una oferta productiva una oferta exportable distinta a la que Chile ha desarrollado pero junto con eso también me parece importante señalar de que sin perjuicio de lo que es nuestra oferta exportable en la actualidad como decía muy centrada en distintos recursos naturales que valga señalarlo afortunadamente contamos con ello y hemos tenido y hemos posibilitado un desarrollo muy importante y un crecimiento muy sostenido en nuestras exportaciones de estos productos a distintos mercados efectivamente no hay que perder de vista el hecho de que en el desarrollo en la producción y en la exportación y la distribución de muchos de estos productos hay un conjunto de otros de otros de otros de otros productos y además de otros servicios que permiten efectivamente el que nuestros productos lleguen de la manera que llegan a distintos mercados y por lo tanto también ahí se suele de alguna manera yo diría menospreciar de alguna forma lo que es nuestra oferta exportable en la actualidad que evidentemente haciendo el reconocimiento que es necesario efectivamente en muchos sentidos avanzar hacia una oferta exportable distinta creo que las oportunidades que ya nuestros acuerdos comerciales han generado para nuestra economía en ese sentido han sido muy importantes no solamente en el número de empresas en los puestos de trabajo asociados a empresas vinculadas al comercio exterior y eso efectivamente ha sido un pilar muy importante de nuestra economía durante yo diría los últimos 25 a 30 años Fabi y Felipe no sé si les parece empezar a tomar las preguntas que nos han llegado por los distintos medios justamente iba a comentar que recebemos algunas preguntas que parcialmente ya están contestadas por Felipe pero quisiera quizá complementar junto con con la pregunta ¿no? y justamente director Felipe nos comentaba respecto de las del potencial de Chile en relación al encadenamiento ¿no? de Chile participar entonces mejor en estas cadenas globales de valor y una de las preguntas que nos llega justamente va en ese sentido y quizá si pudiera Felipe complementar en qué sentido ¿qué productos con valor agregado puede generar Chile a partir de este acuerdo si consideramos que no está participando o ubicado incluso eventualmente en el principio de la cadena productiva ¿no? porque obviamente usted mencionó el tema de los recursos naturales que toca mucho esta idea de partir de la cadena pero ¿qué otros productos podríamos tener ahí en este proceso y poder optimizar y participar de manera más plena y con valor agregado añadido en las cadenas globales de valor? A ver lo primero que hay que señalar al respecto es que el mecanismo propiamente tal de acumulación de origen que contiene el acuerdo es bastante amplio desde el punto de vista de enfocarse en cualquier sector productivo es decir acá fundamentalmente queda a disposición de los importadores y los exportadores un mecanismo que es posible utilizarlo para el desarrollo de cualquier sector o de cualquier producto lo que nosotros claro hemos hecho algunos modelamientos en términos de poder identificar en áreas por ejemplo en el sector textil por ejemplo o en el sector o vinculado al sector agroindustrial es decir sector agrícola pero con algún elemento de mayor valor en la producción de un determinado producto a partir de un producto agrícola o en el sector manufacturero propiamente tal nosotros podemos anticipar o proyectar efectivamente que pudieran generarse oportunidades para desarrollar una oferta exportable con mayor valor pero nuevamente aquí básicamente y es la experiencia que nosotros hemos visto en terreno a la hora del aprovechamiento de los acuerdos comerciales si generan oportunidades que en un comienzo cuando uno negocia cuando uno diseña mecanismos como este no necesariamente advierte de entrada porque efectivamente aquí las decisiones que los distintos actores económicos puedan tomar sobre la base de estos mecanismos pueden ser extremadamente novedosas innovadoras sobre la base de las herramientas que presentan ahora ¿qué es lo importante desde esa perspectiva? es el trabajo que nosotros uno pueda realizar desde el ámbito público desde el punto de vista de poder difundir de manera lo más extensa y amplia posible lo que son estos mecanismos las oportunidades que pone sobre la mesa tanto para el sector exportador como para el sector importador y poder a partir de ahí que ellos tomen esas herramientas esos mecanismos y puedan a partir de ahí generar digamos oportunidades de productos en distintos ámbitos nuevamente la idea efectivamente en el diseño del mecanismo de acumulación de origen al interior del chatado es hacerlo de manera más transversal de la manera más horizontal posible para efectos de permitir de una manera más amplia el desarrollo de negocios o de oportunidades de comercio en distintos ámbitos de la economía Felipe después de tu pregunta voy a ascender a Alejandro Jara que le gustaría hacer una pregunta que además de profesor fue jefe en algún momento nuestro así que si quieres Felipe mientras yo lo haciendo realizas tu pregunta y invitamos a Alejandro bueno gracias Felipe me gustaría llevarte a un de los temas más conflictivos y donde se ha adquirido más controversia y discusión en respecto del CPTPP y el actual proceso chileno que es básicamente el capítulo de inversiones y el mecanismo de solución controversia inversionista de Estado hemos leído en la prensa hemos visto diferentes en redes sociales etcétera la idea que con el TPP con el CPTPP cualquier empresa nos va a poder venir a demandar por cualquier cambio que podamos querer realizar cualquier cambio de política incluso algún alguna columna en los últimos días señalaba algo así como con el TPP todos los temas económicos van a estar dispuestos por el TPP y la constitución no va a poder hacer nada y una especie de camisa de fuerza entonces en primer lugar si nos pudieras aclarar bien qué es lo que significa el sistema inversionista el sistema de solución de controversia inversionista de Estado cómo este ha sido incorporado justamente por Chile ya desde los 90 en distintos acuerdos y cuáles serían los cambios que traería el TPP el CPTPP si escribiera alguno y más allá de eso cuál sería la visión respecto de esta posibilidad de una avalancha de demandas si es que el país adhiriera al acuerdo y además en particular si efectivamente esto imposibilitaría potenciales cambios en específico el caso de la nueva constitución gracias Felipe yo partiría por señalar algo que tú esbozabas en la pregunta y es señalar de que Chile ha venido desde los años 90 asumiendo o estableciendo mecanismos de solución de controversias para resolver las disputas en materia de inversión desde los años 90 en ese sentido tenemos una larga lista de acuerdos de promoción y protección de inversiones que precisamente se comienzan a negociar a inicios de los 90 y que precisamente contienen disposiciones y un mecanismo para la solución de controversia inversionista de Estado que se parecen o son similares desde el punto de vista de la estructura central a lo que el capítulo de inversiones y en particular el régimen de solución de controversia en materia inversionista de Estado del TPP11 contiene por lo tanto este mecanismo no es un mecanismo nuevo no es un mecanismo que respecto del cual Chile no tenga experiencia tiene por el contrario tiene una amplia experiencia son más de 20 acuerdos de promoción y protección de inversiones con normas similares sumado a eso tenemos un número importante de capítulos de inversión en tratados de libre comercio que también poseen el mismo mecanismo por lo tanto desde esa perspectiva el CPTPP no está estableciendo nada nuevo desde el punto de vista de establecer como digo un mecanismo para resolver ese tipo de disputa lo segundo es señalar de que en ese escenario o bajo ese escenario Chile no ha tenido nunca o no ha sufrido una avalancha de demandas por parte de inversionistas a lo largo de los años en términos de demandas propiamente estamos hablando de cinco demandas de distintos inversionistas extranjeros en el marco de distintos tratados internacionales y por lo tanto tampoco es que esta situación amplia de generar este tipo de mecanismos en distintos tratados no ha implicado en ningún momento de la historia reciente de Chile una situación de verse abrumado o de verse digamos lleno de este tipo de este tipo de demandas por parte de inversionistas extranjeros quizás si uno pudiera decir o identificar algunos elementos que pudieran distinguir al mecanismo establecido en el TPP-11 en comparación o en relación a otros mecanismos contenidos en otros tratados de libre comercio yo diría que efectivamente hay elementos que efectivamente van en directo beneficio de poder establecer ciertas explicitaciones de establecer ciertas clarificaciones o establecer derechamente algunas salvaguardas para la acción normativa del Estado y que en definitiva van en completo beneficio de asegurar de una manera mucho más clara el poder normativo el poder regulatorio de los Estados en distintos ámbitos y con eso de alguna manera limitar aún más la posibilidad de que inversionistas extranjeros puedan demandar al Estado de Chile a propósito de alguna normativa que el Estado quisiera o quiera adoptar por lo tanto mucho se ha hablado efectivamente tú estás en lo correcto mucho se ha hablado mucho se ha criticado a partir de que el tratado contiene este tipo de mecanismos diseñados además se dice en beneficio directo de las grandes corporaciones de las grandes empresas cosa que en la práctica y en la experiencia efectivamente de Chile a la luz de como digo de todo azul de todo lo que ha venido asumiendo en materia de en esta materia no es el caso de hecho hace muy pocos días nos hemos enterado de manera que no hemos sabido de la resolución reciente de un caso en el marco de nuestro acuerdo bilateral con Colombia una demanda presentada por un inversionista extranjero en Chile que demandó tuvimos un procedimiento que se desarrolló en el marco del CIADI y que finalmente terminó con un resultado favorable en este caso al Estado de Chile por lo tanto efectivamente yo diría que se tiende se tiende a a demonizar de una manera importante un mecanismo que efectivamente Chile tiene una amplia experiencia con respecto a él y en ningún caso ha significado una limitación normativa o regulatoria durante a lo largo a lo largo de los años y por lo tanto de esa perspectiva nosotros no creemos para nada que el establecimiento de este mecanismo contenido en el TPP-11 pueda cambiar lo que ha sido la experiencia chilena en esta en esta materia Alejandro muchas gracias y muchas gracias Dorotea por ascenderme no sé si eso tiene la connotación religiosa de la ascensión tú me ascendiste en algún momento con la connotación burocrática de ascender a un nuevo grado hola Felipe y Fabiola y los dos Felipes realmente muy buena la exposición creo que ha sido muy yo quiero hacer algunos comentarios y aterrizar con un comentario quizás a modo de pregunta y vinculado mucho también a este tema del inversionista Estado pero creo que hay que verlo en un contexto más amplio a mí me parece que el TPP-11 para no decir CPT que siempre me confundo es un acuerdo que es bastante más profundo que el ARCEP que se acaba de suscribir y por lo de ese punto de vista mucho más valioso como instrumento de desarrollo económico de cooperación y como instrumento para generar nuevas oportunidades de negocio es mucho mejor que el nuevo NAFTA el TEMEC que a mi juicio respecto del NAFTA primero es un este último es un retroceso más que un avance y además yo creo que es un instrumento que está muy concebido en el término de avanzar en disciplinas y en normas y algunas bastante novedosas para los efectos de facilitar las cadenas de globales de valor en los cuales Chile no participa de una manera intensa por varios motivos que no es entrar el caso aquí a considerar pero podría y creo que no hay que desaprovechar la oportunidad y como dice Felipe el derecho a regular que tienen los países ya viene desde el año cuarenta y siete del GATT que los países pueden hacer todo lo que necesitan hacer para hacer cualquier cosa que ellos definan como política pública ¿no es cierto? para proteger al ser humano a la vida a la salud animal vegetal etc y eso se ha ido profundizando y también lo hace el TPP en forma bastante bastante bien yo diría y pero hacer esto implica para los efectos de posicionarnos en materia de cadena global necesita que tener bastante coherencia en la regulación y coherencia interna y coherencia externa coherencia interna entre nuestras regulaciones entre la misma regulación específica que se trata y también con las obligaciones internacionales y el TPP tiene un capítulo también que trata sobre la coherencia interna y creo que conviene explicarlo un poco porque esa es una muy buena novedad para el mundo de las relaciones económicas internacionales y en la medida en que avanza aumenta la cantidad regulatoria para proteger al consumidor yo creo que van van a aprovecharse establecerse insertarse en las cadenas globales de valor obviamente si en el ámbito regulatorio hay más cooperación regulatoria entre los países hay más armonización hay más coordinación entre ellos hay más reconocimiento mutuo y el TPP tiene muy buenos mecanismos de consulta y de transparencia en materia de preparación de estándares técnicos de medidas sanitarias fitosanitarias pero todo ese es un mundo que claro que está escrito pero que hay que desarrollar que hay que implementar que hay que aprovechar sin eso es difícil que se avance mucho más en materia de cadenas de valores de valor el mundo de los estándares yo creo que es fundamental si Chile quiere insertarse bien en eso y y por último y también por eso quería resaltar ese aspecto y no sé si Felipe está de acuerdo con ello y una razón por la que llegan los inversionistas o porque nos insertamos en la cadena global de valor si se nos ofrecieran las oportunidades obviamente porque hay un estado de derecho porque hay estabilidad económica etcétera ya han sido conquistas importantes que ha hecho Chile en el pasado y respecto del tema del inversión estado el inversionista estado como dice Felipe no hay que tenerle miedo la experiencia ha sido muy muy pequeña no somos un país que está expropiando y hay que recordar una cosa los países pueden hacer todo lo que quieren inclusive expropiar cualquier propiedad por interés público pero la única cuestión es que tiene que indemnizar eso está establecido en la constitución eso no viene de los tratados internacionales pero eso está reiterado en muchos tratados internacionales y debo decir que hasta hace algunos par de años yo pensaba que ya Chile había superado una situación en la que ya no necesita estos mecanismos jurisdiccionales porque tenemos dentro de nuestro estado de derecho un excelente poder judicial hasta que vino lo que llamaría el segundo desastre Rancagua con los ministros de la corte de apelación y todo el escándalo que produjo y ahí yo ya dejé de decir lo que estaba diciendo que ya no necesitábamos más crear jurisdicciones externas para darle más confianza a los inversionistas extranjeros nosotros tenemos una tarea que hacer y una tarea interna y eso también es mejorar nuestros procedimientos judiciales y nuestro poder judicial a fin de poder dar plenas garantías a todos incluyendo a aquellos que arriesgan su capital estableciéndose en Chile o haciendo negocios con Chile mi último comentario tiene que ver con la pesca creo que esto es un pequeño pero muy modesto adelanto las normas sobre el TPP se establecen normas sobre prohibición de ciertos subsidios pero depende si el subsidio tiene un efecto negativo y ese efecto negativo obviamente no se puede comprobar hasta que el efecto se ha producido y eso creo que es repetir todo lo malo de las disciplinas de subsidios que se han intentado hacer en el mundo desde el año 47 en adelante y en ese sentido me parece que hay una mantención de un enfoque que no ha funcionado pero que ojalá pueda cambiar en las negociaciones en curso en la OMC muchas gracias felicitaciones nuevamente y les pido excusas por lo largo de esta intervención y ahora me puedes degradar gracias Alejandro voy a dejar que Felipe López ya te conteste para no degradarte así bueno solamente en primer lugar saludar a Alejandro un gusto verlo aunque sea de manera virtual como siempre muy iluminadora muchas de sus reflexiones con respecto al patado de puntualizar algunos elementos que me parece que son muy importantes que están contenidos en el acuerdo efectivamente hay una mirada con respecto al tema regulatorio en general que me parece que es importante en el tratado sabemos que muchas veces lo hemos conversado muchas veces la definición de poder avanzar en una mayor liberalización comercial se juega en el ámbito de las regulaciones internas de los países en el ámbito de aquello que puede significar un obstáculo para poder acceder a determinados mercados y en ese punto no solamente con lo que tiene que ver con la adopción de esas regulaciones sino también con la mirada que tiene el acuerdo para avanzar en una mayor coherencia en una mayor consistencia desde el punto de vista del andamiaje regulatorio de los países creo que también el TPP si bien tiene un carácter más bien programático desde el punto de vista de los compromisos que asumen los países pero me parece que es una buena semilla la que se planta para efectos de poder desarrollando a futuro entre los países miembros del acuerdo mayores niveles de obligatoriedad y mayores niveles de compromiso en un ámbito que sin ir más lejos la OCDE tiene estudios muy muy potentes muy esclarecedores desde el punto de vista de lo que significa y de lo que implica desde el punto de vista de una barrera al comercio cuando enfrentamos esquemas regulatorios extremadamente inconsistentes o con altos grados de incoherencia que al final del día se traducen como digo en un obstáculo importante para el comercio y para la inversión y quizá un punto final con respecto a lo que señalaba Alejandro en materia de pesca efectivamente se hace un esfuerzo de avanzar en un área como la de establecer mayores disciplinas al otorgamiento de los subsidios a la pesca probablemente y él tiene razón con un resultado insuficiente sabemos y él no le debiera extrañar a propósito de los que participaron en la negociación los grados de sensibilidad que poseen para efectos de poder avanzar en disciplinas más fuertes más duras que permitan avanzar en una mayor protección de un recurso que es necesario avanzar en su sustentabilidad pero sin perjuicio de eso creo que es un punto es un paso hay elementos importantes respecto a la prohibición de la pesca ilegal y de los esquemas de información y de notificación de los programas de subsidios en el sector que sin duda pueden ayudar a por una parte fomentar una mayor transparencia y en el futuro poder desarrollar disciplinas un poco más un poco más ambiciosas o que en otros en otros foros puedan tomarse y desarrollarse con un mayor nivel de ambición eso eso me daría en ese punto muchas gracias Felipe también está con nosotros Mario Matos que también te ha mandado saludos y una pregunta y continuamos con Fabi muchas gracias Noris y gracias Felipe voy a aprovechar conectar un poco la pregunta que hace Mario Matos junto con un par de preguntas que la verdad voy a conjugar tres preguntas así que yo creo que hay una cierta conexión que dice mucho respecto en relación a los beneficios que trae este acuerdo y en ese sentido la primera pregunta sería ¿cuáles son los principales beneficios que ofrece el CTPP en relación a las PYMIS? de otra parte ¿cómo beneficiarían y cómo este acuerdo beneficiaría a las fintech chilenas? sobre todo pensando las operaciones en países como Singapur por ejemplo y además también un poco en esta línea de ventajas y desventajas pero un poco saliendo y mirando a los países que no hacen parte del acuerdo como el caso de Estados Unidos por ejemplo si también estarían brindando ventajas y desventajas en el marco de este tratado al entrar en vigilia así que un poco en ese sentido Sí gracias primero voy a partir con el tema de las PYME me parece que es muy es muy relevante yo mencionaba hace un rato atrás que el acuerdo probablemente es el primer tratado que de manera tan explícita y clara tiene una un capítulo dedicado principalmente a establecer esquemas destinados a asegurar el que la pequeña y las medianas empresas de los países miembros del acuerdo puedan efectivamente aprovechar los beneficios que el tratado genera ahora fundamentalmente se trata de un capítulo eminentemente programático desde el punto de vista por una parte de asegurar el de que los países miembros del tratado pongan esa información a disposición de sus pymes a través de distintos mecanismos es decir poder que cada uno de ellos pueda asegurar que efectivamente la información está disponible para eso además se crea un trabajo de monitoreo de trabajo a través de un comité que va revisando las prácticas y las experiencias que los países van generando con respecto a poner esa información como digo a disposición de las pequeñas y medianas empresas básicamente tiene que ver con ese ámbito pero al margen de lo que tiene que ver con este capítulo en particular nos parece que hay ciertos elementos ciertos mecanismos en distintos ámbitos comerciales del tratado que están de alguna manera o que debieran ser extremadamente beneficiosos para las pequeñas y medianas empresas en primer lugar lo que hablábamos hace un rato a propósito del tema de los mecanismos de acumulación de origen nosotros creemos que buena parte de aquellos que se pudieran beneficiar de una manera importante de esta utilización de manera mucho más fluida mucho más fácil de materiales o insumos provenientes de otros países probablemente puedan ser las pequeñas y medianas empresas evidentemente para eso va mediando los necesarios acciones de difusión y de entrega de información que cada uno de los estados tengamos que desarrollar para efectos de poner esa información de lo que significa ese mecanismo de disposición de las pequeñas y medianas empresas en segundo lugar creo que en materia de contratación pública también hay normas específicas que apuntan a facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en los procesos de licitación pública de los distintos países hay normas que proponen efectivamente a generar esquemas preferenciales para la participación de dichas empresas en esos procedimientos por lo tanto creo que hay elementos que con independencia a lo que yo señalaba con respecto al capítulo propiamente tal de PYME hay elementos en otras áreas del tratado diseñados para esos efectos sin ir más nejo lo que el acuerdo por ejemplo establece en materia de comercio electrónico en donde apuntamos a establecer mayores facilidades para el desarrollo del comercio electrónico y la economía digital claramente las pequeñas y medianas empresas debieran ser beneficiarios directos de ese tipo de beneficios que les permitan desarrollar sus negocios con las menores trabas posibles así que desde esa perspectiva creo que el acuerdo tiene elementos importantes que puedan asegurar de que las pequeñas y medianas empresas lo puedan utilizar y aprovechar de la manera más como digo más tenaz posible el segundo tema no entendí exactamente Fabiola a qué te estabas refiriendo si me pudieras repetir me hablaste algo de Singapur pero no entendí plenamente a qué tipo de empresas te estabas refiriendo precisamente a las fintechs perfecto bueno efectivamente estaba mencionando lo que tiene que ver con el capítulo sobre comercio electrónico que junto con establecer disposiciones importantes en términos de asegurar y de limitar la posibilidad de que los estados puedan adoptar medidas discriminatorias de discriminación o la aplicación de aranceles a las transferencias o las operaciones de carácter digital al mismo tiempo establece normas de facilitación del comercio con la vía de asegurar la transferencia o la transmisión de los datos asegurar que los estados no van a adoptar ciertas restricciones que pudieran limitar el desarrollo del comercio electrónico por ejemplo con la vía de establecer restricciones para la localización de los servidores por poner un ejemplo efectivamente por esa vía hay un compromiso ahora de manera permanente para efectos de asegurar un desarrollo lo más libre posible de una economía o de un aspecto del comercio que como bien hemos visto durante los últimos años ha tenido un crecimiento espectacular se ha posicionado de manera muy muy potente y por lo tanto de esa perspectiva el CPPP se hace en primer lugar se hace cargo de alguna manera de ese tipo de elementos ahora efectivamente han habido desarrollos posteriores a TPP en materia de comercio electrónico que probablemente han superado de alguna manera desde el punto de vista de las temáticas y de las disciplinas que contienen sin más lejos el acuerdo de economía digital que Chile suscribió con Nueva Zelanda y con Singapur el año pasado probablemente da pasos mucho más audaces mucho más profundos desde el punto de vista de la mirada con respecto a la economía digital de lo que hace simplemente el capítulo de comercio electrónico contenido en el TPP11 Felipe hasta el momento hemos visto hartos beneficios potenciales beneficios de una entrada en vigor del acuerdo pero también existen varios temas controversiales ya sea en el propio texto como en el proceso que se ha llevado adelante me gustaría poder llevarte a ese tema en primer lugar y la pregunta que viene de la audiencia existe hoy día un interés del gobierno por avanzar en la ratificación del TPP y tú mencionaste que hay temas de pérdida de soberanía propia de los tratados que es parte de la negociación etcétera pero justamente fue ese el argumento que se utilizó hace poco tiempo para no ratificar el acuerdo de Escazú entonces ¿qué sucede con en algunos casos si queremos la pérdida de soberanía en otros casos no la queremos ¿cómo juega esto? y ese balance entendiendo que la argumentación del gobierno para Escazú fue justamente la pérdida de soberanía y para el caso del TPP se reconoce esa pérdida pero no sería un problema para su ratificación entonces eso un poco en la parte más de procedimiento y aprovechando el tema de Escazú ¿qué pasa con las aprehensiones en materia medioambiental relacionadas con el acuerdo ya sea por la propiedad de recursos o también por las derivaciones que pueda haber por ejemplo del capítulo de propiedad intelectual donde en particular el tema de semillas ha sido ampliamente debatido y donde haciendo el eslogan tendríamos la imposibilidad de poder plantar muchas de nuestros cultivos tradicionales ya que las semillas terminarían privatizadas en manos de Monsanto entonces si pudieras también ver el impacto medioambiental y ese debate y tal vez haciendo esa particularidad respecto de la parte urbana intelectual y semillas Sí gracias Felipe a ver en primer lugar con respecto al debate en torno a Escazú y este tratado yo ahí en ese sentido yo preferiría no responder esa pregunta porque yo no tengo los antecedentes ni he sido parte del debate ni la discusión en torno al tratado Escazú por lo tanto me parecería un poco inapropiado de mi parte referirme o hacer algún tipo de comparación con respecto a este tratado y las consideraciones que se han tenido a propósito de ese otro tratado lo que sí puedo señalar efectivamente es que es un poco asilarme en mi respuesta anterior a propósito de la soberanía y de qué manera el CPTPP en particular se inserta en ese ámbito y reiterar elementos que yo ya he señalado a partir por supuesto del derecho regular de la flexibilidad de los elementos de espacio que el mismo CPTPP genera y que permite de alguna manera preservar y proteger adecuados espacios regulatorios y normativos para Chile para poder desarrollar sus políticas públicas de la manera que considere adecuado o necesario en distintos ámbitos cubiertos por el tratado pero respecto a lo otro ahí sí te diría pido tu indulgencia para no referirme respecto a un tema que yo no conozco y no domino para nada lo que sí me parece que es importante sí señalar es respecto al capítulo medio ambiente ha habido parte un poco del debate efectivamente el CPTPP tiene un capítulo que yo lo denomino extremadamente robusto en materia de protección del medio ambiente en relación con el comercio y las inversiones de partida tiene un esquema de compromisos muy fuerte muy potente a partir de sujetar a los estados para efectos del cumplimiento de su propia normativa medioambiental es decir por una parte hay un reconocimiento la capacidad de los estados de poder bilateralmente establecer sus propios niveles de protección medioambiental pero respecto a esos niveles de protección medioambiental que bilateralmente nos hemos dado es el compromiso de cumplir y en ese sentido hay una obligación fuerte desde el punto de vista de cumplir de manera consistente con ese nivel de protección medioambiental que nos hemos dado lo segundo tiene que ver con el compromiso de no disminuir de no reducir los niveles de protección medioambiental con el objetivo de atraer mayor comercio y mayor inversión esto me parece del todo importante sobre todo cuando estamos hablando de un acuerdo comercial como este efectivamente no utilizar o no no encaminarnos a una suerte de protección ambiental con el mero fin de atraer mayor comercio inversión es una obligación fuerte también del capítulo y lo tercero el tercer componente estructural del capítulo medioambiente que también de alguna manera es una novedad que trae el CTPP tiene que ver con la sujeción íntegra del capítulo al mecanismo de solución de controversias del estatado el mecanismo estado-estado el mecanismo grande de solución de controversias incluso con la posibilidad de la aplicación de sanciones comerciales en caso de que el estado pueda ser encontrado pueda constatarse de que ha habido una infracción o una vulneración de alguna de las disciplinas o compromisos contenidos en el capítulo medio esto también opera para el capítulo en materia laboral esto me parece que es del todo importante porque implica un paso adelante en términos de poder avanzar hacia un tratado comercial que se hace cargo de manera seria de manera importante de las posibles expectaciones que o dicho de manera opuesta de avanzar ¿no es cierto? al mismo tiempo junto con la liberalización comercial con adecuados niveles de protección ambiental además tiene materias específicas temáticas específicas al interior del capítulo de medio ambiente que también son novedosas Alejandro por ejemplo hacía alusión hace un rato atrás con toda la sección relativa a avanzar en una protección del recurso pesquero algo que para Chile es del todo fundamental con prohibiciones fuertes para efectos en materia de prohibiciones para la pesca ilegal en materia de transparencia en materia de notificación y algunos elementos probablemente nuevamente probablemente insuficientes en algún sentido pero algún señalamiento en materia de cierta disciplina en materia del operamiento de subsidios al sector que pudieran tener un efecto en su sustentabilidad hay además algunos otros elementos en materia de biodiversidad en materia de protección de algunos ámbitos en materia forestal es decir es un capítulo que si uno lo mira a la luz de los capítulos anteriores o de los instrumentos anteriores que Chile había venido suscribiendo en materia del medio ambiente efectivamente da paso adelante para contar con un tratado mucho más preocupado de la protección del medio ambiente y finalmente con respecto a lo que señalaba Felipe en materia de semillas todo lo que se ha generado en términos de debate en el marco del capítulo de propiedad intelectual fundamentalmente esta discusión se ha dado en torno a una disposición que está en el capítulo de propiedad intelectual que tiene que ver con la obligación que asumen los miembros del acuerdo para adherirse para ratificar un convenio internacional que es el convenio UPOG 91 que es el acuerdo multilateral que apunta a la protección de las variedades vegetales esta es una disposición que Chile ya había asumido en acuerdos comerciales previos una disposición idéntica a la que está contenida en el PP11 lo tenemos prácticamente desde nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos después fue reiterado en otros acuerdos como por ejemplo con Japón con Australia con la misma Unión Europea y además la ratificación de UPOG 91 por parte de Chile ya ha tenido en el pasado acciones importantes de hecho fue aprobado este acuerdo por parte de nuestro congreso el año 2011 y lo que resta para su plena entrada en vigencia para su plena implementación es la adopción de una norma de implementación una norma interna que implemente es decir las publicaciones o el contenido de UPOG 91 UPOG 91 tiene esta particularidad de que para poder entrar plenamente en vigencia no basta solamente la aprobación por parte de los cumplimientos de los mecanismos institucionales destinados a la ratificación de la Guardia Internacional sino que también requiere que cada uno de los países dicte una norma de implementación eso Chile aún no lo ha hecho ha habido por supuesto un debate importante respecto a a esa normativa y por lo tanto por esa razón Chile aún no ha ratificado plenamente el UPOG 91 pero lo que tiene que ver con la discusión específicamente del TPP 11 el TPP 11 no agrega nada de lo que ya Chile ha asumido en términos de sus obligaciones internacionales en acuerdos anteriores aquí hay un debate interno que apunta a establecer un debido esquema un debido mecanismo de protección de las variedades vegetales aquí son nuevas aquí son distintas pero al mismo tiempo con el debido resguardo la debida protección de nuestro patrimonio vegetal que además el UPOG 91 lo contempla hay esquemas de protección del patrimonio vegetal de los países en el mismo UPOG 91 y que efectivamente imagino y es lo que se ha venido discutiendo Chile considerará al momento de diseñar elaborar una ley que implemente como digo la normativa de UPOG 91 gracias Felipe de verdad que no estaba preparado pero ahora tenemos Andrés con nosotros que también va a hacer una pregunta y después Felipe y Fabi si pueden tratar de tomar como tratar cada uno de hacer una pregunta para no abusar del tiempo de Felipe que tome la mayor parte de las preguntas que nos han hecho Andrés micrófono perdón perdón el verbo del año estaba muteado saludos a todos gusto de verlos la verdad que como subieron Alejandro me dio envidia entonces yo pedí subir también y además que ahora como está tomando vinito más envidia me da oye no yo quería hacer un comentario una pregunta no sé pero no en el tema de contenido yo creo que hemos hablado muchísimo de eso y está todo todos todos los elementos de crítica todos también respondidos por Felipe en fin yo creo que mi preocupación es política y cómo vamos a sortear ese ese problema yo sé que la pregunta del millón yo lo sé Felipe y que claro tuvimos el evento que tuvimos hace un par de semanas y ahora nos vamos a marzo y tenemos entre medio algo que es súper difícil competirle del punto de vista de la retórica y del debate público que es la constitución porque cuando el debate en redes o en cualquier parte te dicen es que con esto la constitución queda anulada la gente se paraliza porque políticamente una frase de ese tipo es muy muy fuerte entendiendo que no tiene nada de correcto desde el punto de vista de lo que está en juego en el TPP sin embargo políticamente queda instalado un punto que es súper difícil de contrarrestar entonces al final la pregunta que uno se hace es cómo le vamos a hacer políticamente para poder establecer una correlación de fuerzas mínimas para poder aprobar este acuerdo y digo esto porque la suspensión anterior en una de esas estuvo bien porque en una de esas lo hubieran rechazado el TPP esos días aquí la gente no se acuerda pero hubo un momento que hubo otros incluso que estaban comprometidos y que no eran tal y por lo tanto es un escenario muy complicado yo solamente me voy a este como desahogo yo solamente Felipe me gustaría hacer un espacio en una cosa y yo creo que es algo que hay que machacar súper fuerte y que tú lo dijiste como titular y yo creo que hay que darle dos o tres subtítulos que se repitan que es que este acuerdo en el capítulo de inversiones tiene más espacios para la libertad regulatoria que otros porque yo creo que ese es un centro y que está conectadísimo con este tema y con este tema constitucional entonces eso hay que darlo cuando digo machacarlo hay que ponerlo en concreto en los dos o tres en la definición aquella de expectativa razonable en fin de los inversionistas todo entonces quizás lo que podría para convertir esto en una pregunta Dorotea quizás lo que podrías hacer y lo que te pediría es que nos dieras esos tres o cuatro elementos de por qué eso es así porque yo creo que son subtítulos que hay que machacarlo porque efectivamente es así una cosa que lo tenemos hace tiempo otra cosa que no nos ha ido mal en los casos en fin todo eso es así pero además hay que darle un par de dos o tres contenidos a eso porque ahí es donde está la mayor cantidad de intensidad en la crítica entonces quizás por ahí podríamos ahora desarrollar un poquito dado que estamos supongo que mucho más gente que los que estamos en este escenario gracias por subirme bueno gracias André a mí me da un poquito de pudor en responder la pregunta yo cuando fuimos parte de muchas de muchas luchas a propósito del TPP-12 con André así que él es un gran conocedor también del tratado un gran arquitecto de lo que fue el TPP-12 con el cual además tuve el honor de trabajar bajo su bajo su dirección en ese en ese proceso así que un saludo André y un gusto de verte bueno efectivamente claro tú lo dices tú lo dices con mucha más claridad y más énfasis que yo efectivamente cuando yo hacía trataba de hacer este contraste ¿no es cierto? entre lo que tiene lo que trae este mecanismo de solución de controversia inversionista Estado vis a vis lo que hemos lo que son los mecanismos previos que Chile ha suscrito efectivamente yo suelo decir acá hay un intento muy serio muy claro de de devolverle más espacios normativos de manera más clara al Estado de eso al final del día se trata es decir de alguna manera entregar certeza entregar claridad desde el punto de vista de que los Estados cuentan con con un espacio amplio para poder desarrollar normativa de regulaciones sin la posibilidad de poder ser llevado a un mecanismo como este o un arbitraje internacional ¿en qué se traduce esto? para ir ya directamente a tu pregunta en primer lugar una explicitación clara de que el Estado no se hace cargo de las pérdidas que el inversionista pueda tener respecto a su legítima expectativa a propósito del desarrollo de su inversión hay un párrafo en el capítulo de inversiones en el artículo 9.6 que de manera clara establece esa indicación y limita un elemento que también ha estado como bien dices tú en el debate se dice mucho esto que el Estado se va a tener que hacer cargo de ta 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 eso no es así el tratado lo dice claramente que el Estado no se hace cargo de esas pérdidas que el inversionista pueda sufrir a propósito de las regulaciones o las normativas que se puedan adoptar lo segundo tiene que ver con todas las clarificaciones que se incorporan en el ámbito de la expropiación indirecta sabemos que el acuerdo como todos los capítulos de inversión tiene normas que regulan la expropiación lo decía Alejandra hace un rato atrás no es que el Estado esté impedido de expropiar por el contrario puede hacerlo puede hacerlo claro cumpliendo ciertas condiciones la más importante el pago de una compensación oportuna justa pero que además eso del caso de Chile como también muy bien decía Alejandro está contemplado está regulado consagrado en nuestra propiedad constitucional ahora lo que sucede es que hay un ámbito de la expropiación que se parece mucho que tiene un roce con los aspectos normativos con los aspectos regulatorios que es la denominada expropiación indirecta que es aquella acción del Estado que sin llamarse expropiación propiamente tal tiene un efecto equivalente al de una expropiación por la vía como resultado de la implementación o de la aplicación de esas regulaciones y en ese punto hay un conjunto de clarificaciones en un anexo específico que se llama de expropiación indirecta al capítulo de inversiones que viene a definir que viene a determinar que hay un conjunto de acciones regulatorias del Estado con el objetivo de perseguir objetivos legítimos de políticas públicas que en ningún caso podrá ser considerado como una expropiación indirecta y a modo ejemplar menciona algunos ámbitos del accionar la protección del medio ambiente la protección de la salud pública el acceso a los medicamentos por dar algunos ejemplos pero evidentemente la formulación es amplia por lo tanto ahí también hay un elemento de clarificación para efectos del accionar regulatorio del accionar normativo del Estado que me parece que enriquece y que agrega valor a este elemento que tú mencionabas en el ámbito ya propiamente tal del mecanismo de solución de controversia inversionista Estado los niveles de transparencia en el actuar del tribunal arbitral son mucho mayores son mucho más desarrollados que el mecanismo anterior es decir hay una preocupación muy muy clara de quitarle cualquier ativo de opacidad de poca de poca claridad al accionar de los tribunales arbitrales en términos de los de los de los de los escritos que presenten las partes en el accionar propiamente tal del mecanismo que sin duda le inyecta mayor mayor luz que disipa las dudas o el escepticismo que pueda existir con respecto al funcionamiento propiamente tal de los tribunales arbitrales que efectivamente va finalmente en tiene un efecto claro en mejorar aspectos que probablemente en el pasado fueron objeto de mucha crítica por parte de distintos sectores de la sociedad civil con respecto a estos a estos mecanismos por lo tanto yo diría que en esos ámbitos bueno y junto con eso evidentemente el derecho a regular lo mencionaba anteriormente hay una consagración explícita al derecho a regular muy en la línea de lo que yo mencionaba a propósito del tema de la explotación indirecta pero también con una formulación general al respecto que también apunta a apuntalar la acción del Estado y dejar en margen cualquier riesgo de una de la presentación de alguna demanda en el ámbito en el ámbito regulatorio por lo tanto estos serían algunos de los ejemplos que yo mencionaría para 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 digamos por digamos confirmar tu apreciación que es muy clara hay algunas otras cosas pero ya son más bien técnicas quizás hay algunos elementos en materia del establecimiento del trato justo y equitativo que también tiene una configuración bastante cercana al ámbito regulatorio con mayores clarificaciones de qué es lo que significa a qué estamos apuntando y que al final del día les tienen que entregar mayores elementos a los ciudadanos territoriales para tener claro de que hay ciertos elementos o ciertos esquemas o ciertas acciones normativas o acciones regulatorias del Estado que quedan completamente a salvo de la posibilidad de poder ser objeto de un procedimiento o conllevar algún tipo de responsabilidad por parte del Estado Gracias Felipe Si te parece vamos a tomar una pregunta más de Felipe una de la Fabi y que van a tratar de absorber las preguntas que tenemos tanto en Facebook como por mail y presencial y te agradecemos mucho todo el esfuerzo así que Felipe Muchas gracias hay muchos temas que todavía podríamos seguir discutiendo pero tomando las preguntas que hay desde el público me gustaría tomar dos elementos uno el tema de las empresas del Estado el TPP tiene un capítulo de empresas del Estado bastante importante y una de las discusiones sería cómo este capítulo de estas disposiciones podrían limitar la capacidad del país para generar empresas estatales o incluso poder administrar las que ya tiene esa sería una primera pregunta para ver que se liga también con lo que hemos estado hablando de espacios de política el debate de la nueva constitución o un nuevo modelo etcétera y la segunda respecto de el mito y aquí me voy a permitir usar la palabra mito de una negociación a espaldas de la ciudadanía tal vez otro de los grandes elementos que se ha utilizado sobre todo en redes sociales y para criticar la negociación del acuerdo es que esto ha sido negociado a espaldas de la ciudadanía que ha sido negociado básicamente por algunas multinacionales y aquí la pregunta va primero cuál es la estrategia que tiene hoy día el gobierno para poder socializar esta es una de ellas pero para poder justamente informar la participación que ha tenido la sociedad civil a distintos actores en el proceso de formulación de negociación y implementación potencial implementación del acuerdo y me gustaría simplemente cerrar con un primer comentario respecto a esto desde la universidad nosotros participamos activamente en los cuartos adjuntos de los consejos de la sociedad civil entonces me gustaría dar ese reconocimiento que desde ya muchos años atrás la direcón primero la subred después han tenido un espacio abierto de participación donde distintas organizaciones de la sociedad civil han podido participar y me gustaría dejar claro que hemos participado de ello y hacer ese reconocimiento a este trabajo que probablemente ha quedado corto atendiendo las críticas que se ha recibido muchas gracias Felipe por tu participación gracias gracias Felipe bueno respecto a lo primero en materia de empresas del estado efectivamente se ha dicho de manera también palaz de que el acuerdo implicaría la imposibilidad de que China en este caso pudiera crear nuevas empresas del estado constituir empresas del estado eso es completamente falso no hay ninguna obligación en el tratado y en particular en el capítulo de empresas del estado que implique una prohibición de tal naturaleza fundamentalmente lo que hace el capítulo de empresas del estado es enfocarse a un aspecto muy particular muy específico de la acción de las empresas del estado que compiten que participan en distintos mercados en conjunto con empresas privadas y que apunta fundamentalmente a establecer de que por una parte que en su actuar no incurran en conductas discriminatorias que pudieran distorsionar o pudieran afectar la competencia de esa empresa pública vis a vis las empresas privadas que participan en ese estado y por otra parte tomando algunos elementos que ya están establecidos de alguna manera en el ámbito multilateral en la ONC hacerse cargo de los efectos que la asistencia comercial que esas empresas públicas reciben de su estado puedan generar algún tipo de distorsión o afectar o dañar las condiciones de competencia con las empresas privadas que compiten en esos mercados dista eso de manera muy larga muy amplia de generar una restricción como la que tú mencionas de que aquí se están asumiendo compromisos que prácticamente implicarían establecer una limitación amplia para la posibilidad de establecer nuevas empresas del estado en cualquier sector de la economía y qué decir además de los elementos de excepciones y de reservas que incluso dentro de estas disciplinas que yo acabo de señalar que son básicamente las que mencionaba el mismo acuerdo establece o sea es de suyo pensar no es cierto que países como Vietnam como Malasia por dar algunos ejemplos que tienen un conjunto muy amplio de empresas del estado y han estado en condiciones de establecer o de asumir no es cierto compromiso en este capítulo sin la presencia sin flexibilidades respecto de la cual todos los países gozamos para poder cumplir con estos compromisos o con estas obligaciones y lo segundo respecto al proceso negociador propiamente tal bueno una de las quizás probablemente en lo personal una de las críticas que más me ha probablemente me ha afectado es aquella crítica que esgrimida por algunos por algunas personas que se han dedicado de manera consistente a luchar en contra del tratado han dicho de manera también muy falaz el hecho de que prácticamente en el diseño de muchas de sus obligaciones participaron directamente empresas multinacionales o grandes corporaciones y que por lo tanto claro el rol no es cierto de los equipos negociadores de los distintos países quedaba de alguna manera supeditado a esos intereses bueno evidentemente es una es una aseveración absolutamente falsa fruto no es cierto de esta de esta de esta política o este esfuerzo no es cierto de echar abajo este tratado por razones por razones de otro orden más bien ideológicas políticas pero que evidentemente no no escapan absolutamente a la realidad ahora desde el punto de vista de la negociación y de la relación con la sociedad civil yo creo que ahí justamente hubo un esfuerzo y en ese sentido ya que está Andrés conectado acá y un reconocimiento directo a su gestión en términos de poder abrir de manera mucho más importante la negociación en ese momento del TPP-12 a la sociedad civil con la vía de reconstituir los cuatro adjuntos de una manera amplia hicimos muchísimas reuniones de esa naturaleza de manera general pero además con esquemas más específicos en materia de propiedad intelectual por ejemplo hicimos muchas reuniones en materia de derecho a autor en materia de propiedad industrial con los actores o con representantes de la sociedad civil de manera bastante amplia en materia de medio ambiente en materia de derechos laborales fuimos cubriendo de manera bastante sistemática los distintos aspectos y en particular aquellos más contenciosos de la negociación para poder discutir con ellos de la manera más plena posible respecto al contenido del charlao evidentemente muchos sectores de la sociedad civil siempre consideraron que esto era insuficiente que ellos pretendían tener un rol mucho más articulador o mucho más decisorio en el proceso negociador pero era claro que eso era mucho más difícil era excedía digamos los límites de lo que implica ¿no es cierto? la responsabilidad de conducir un proceso negociador representando a un gobierno no un Estado pero sí yo creo que se hizo un esfuerzo importante se ha hecho un esfuerzo importante también durante el proceso de la tramitación legislativa yo mencionaba además la disposición que siempre ha habido en nuestra parte para poder participar en todas las instancias yo mencionaba las más de 40 sesiones que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado tuvo para conocer distintos aspectos del acuerdo escuchando distintas opiniones en cada una de ellas la subsecretaría participó respondió las preguntas respondió las opiniones creo yo y esto para terminar mi reflexión una de las lecciones importantes que uno puede sacar del proceso de PP en su conjunto en más de 10 años de negociación es que efectivamente negociaciones comerciales de esta de esta envergadura de esta magnitud es necesario siempre desarrollarlas con un contacto estrecho con un contacto permanente con la sociedad civil para ir ganando espacios de legitimidad que se hacen muy muy imprescindibles para asegurar la viabilidad de estos procesos yo creo que esa es una de las de las lecciones importantes que deja este proceso independientemente de podamos llegar a buen puerto o no muchas gracias Felipe Fabi cerraríamos contigo muchas gracias yo creo que la idea es cerrar y yo creo que en cierto punto Felipe contestó muchas de las preguntas que quizás no alcancemos compartir aquí precisamente pero nos gustaría cerrar con una pregunta que dice respecto a un tema que yo creo que Chile ha tenido un protagonismo muy importante en materia comercial que es el tema de género precisamente hoy hay una discusión una preocupación muy grande de que el COVID en cierta medida ha agudizado en la breja de género hay una preocupación muy grande con temas de género y es un tema y es un tema que es incorporado en el TPP entonces un poco en ese sentido nos gustaría escuchar sobre cómo el TPP 11 aborda esta cuestión y un poco también el protagonismo el rol de Chile en esta materia en temas comerciales así que muchísimas gracias gracias por la pregunta Fabiola yo creo que es interesante este tema porque apunta a poder atender a la evolución que ciertos temas van teniendo a lo largo del tiempo y cómo se van instalando en la agenda comercial a mí me pasa con género en TPP que si bien es una mención yo diría reducida es una disposición que está en el capítulo de competitividad del tratado pero es la primera vez que un acuerdo comercial se hace cargo del tema pero instala una semilla una semilla que después se ha ido reproduciendo y reproduciendo de una manera bastante amplia en negociaciones sustituyentes que se han venido desarrollando y de las cuales Chile también ha sido partícipe importante y si uno mira y aquí quizás lo puedo señalar en términos de una suerte de primicia nosotros a partir de ahí hemos incorporado capítulos en materia de género en nuestro acuerdo con Argentina con Brasil con Ecuador acuerdos muy recientes lo hemos ido incorporando de manera consistente en nuestra modernización con Canadá también incorporamos un capítulo de género importante ya después puedo informarme en qué consiste pero si uno mira lo que estamos negociando actualmente con la Unión Europea en materia de género uno puede advertir efectivamente el tránsito de esa evolución en términos de poder ir abordando esta temática de una manera mucho más importante desde el punto de vista de lo que significa avanzar por una parte en asegurar de una manera efectiva una mayor incorporación de las mujeres en el comercio internacional que más empresas lideradas por mujeres puedan aprovechar los distintos beneficios que los distintos instrumentos generan y asegurar ciertos mínimos en términos de la equidad de los derechos de equidad de los derechos vinculados a los temas comerciales bueno efectivamente ahí hubo una evolución de un tema que se va haciendo cargo de una temática en donde estamos claros de que efectivamente a las economías del mundo les va mucho mejor cuando las mujeres participan de manera más plena en el comercio internacional esto me yo hago siempre el contrapunto porque hay temas que han tenido una evolución similar a lo largo de los años y probablemente aquí Alejandro se va a acordar cuando uno mira por ejemplo lo que eran los temas de medio ambiente los temas laborales a mediados de los 90 cuando empezamos a negociar estas temáticas con Canadá por ejemplo en protocolos adicionales con mucha timidez sin saber muy bien qué significaba y termina mirando un capítulo de medio ambiente como el que está en el TPP11 un capítulo laboral como el que está en el TPP11 bueno ahí uno puede mirar el gran tránsito la gran trayectoria que hemos desarrollado a lo largo del tiempo haciéndonos cargo de estos temas yo tengo la impresión de que en el tema de género nuevamente estamos transitando algo similar nuevamente porque TPP11 probablemente a la luz de estos otros no tiene mucho pero creo que lo importante es que instaló una semilla que como digo se ha ido desarrollando en estos otros y lo segundo es que a la lera del TPP11 junto a Canadá y Nueva Zelanda nosotros aportamos un esquema de comercio inclusivo que surge el mismo día que firmamos el TPP11 y suscribimos una declaración en materia de avanzar en comercio inclusivo con una mirada progresista y haciéndonos cargo de distintos temas el medio ambiente los pueblos originarios las pymes y dentro de eso el tema de género y es así como el año pasado en ese marco en el marco de lo que se denomina el ICA que es el aprónimo digamos para hablar de este comercio inclusivo entre Canadá y Nueva Zelanda hemos sustituido un instrumento para avanzar también de manera importante en generar mayores esquemas de cooperación y asegurar una participación más importante de las mujeres en la economía y en el comercio internacional entonces también desde esa perspectiva el TPP sirvió de alguna manera como de alero a un desarrollo que pudimos llevar a cabo junto a Canadá y Nueva Zelanda y que está trabajando que trabajó en materia de género el año pasado y que ahora va a comenzar a trabajar en materia de la protección de los pueblos originarios Felipe agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros fue una larga jornada hay muchas preguntas pero seguiremos en este ciclo sobre el TPP esperándolos y reitero el agradecimiento del instituto por tu excelente exposición siempre muchísimas gracias Fabiola Felipe y Alejandro por habernos por haber participado del evento y seguir adelante en esto muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia y esto estará disponible en la página web del instituto tanto en su facebook como en su youtube muchas gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias por la oportunidad que estén bien que estén bien gracias a ti gracias a ti